En Malgesa, la empresa municipal de Aguas de Algeciras informa del corte de suministro en San Isidro los días 11 y 12 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La interrupción se debe a las obras que se están realizando en la red general de abastecimiento en la plazoleta de la barriada. Desde Malgesa destacan que la empresa trabaja para ofrecer las respuestas técnicas que mejoren el abastecimiento y el servicio en el municipio y agradece la comprensión de los vecinos.